...que una caravana. Son todos suyos, señor. ¡Hola! Espera. ¿Tú eres el mago de Oz? ¡Uy, no! Yo no soy el mago. Soy Scooter. El primer ayudante del gran jefe. ¡Oh! ¡Bienvenida, Dorothy! ¿Sabéis que nos han hablado mucho de ti? Todo el mundo habla de la pequeña Dorothy. ¡Ajá! ¡Eres famosa! ¡Eso es estupendo! Ya, pero antes de que el mago te convierta en la estrella de la canción... ...hay que tomar ciertas precauciones. ¿Precauciones? Sí, seguidme. ¡Vamos! Sí, vamos. Vamos a seguirle. Bueno, ya hemos llegado.